Mi amiga, mi buena amiga, mi amante niña, mi compañera Quisiera contarle al mundo lo que es tenerte la noche entera Y recorrer tus caminos, tu vientre fino y tu piel de seda El paisaje de tu pelo, sobre la almohada y tu boca fresca Razón de mi vida y mi ser, toda mi alegría Morido en que gira mi ser, tu amor y mi vida El hijo de tus entrañas, tendrá tus ojos de primavera Y tu risa de campana, mi amante niña, mi compañera Si alguna vez te hago daño, te hierro en algo, mi compañera Compréndeme como a un niño que tiene celos, mi compañera Te quiero tanto A veces cuando despierto, a velar tu sueño de niña buena Te robo en silencio un beso, mi amante niña, mi compañera Y pienso si no es pecado ser tan dichoso y me da vergüenza Y entonces lloro en silencio, por lo que sufres mi compañera Razón de mi vida y mi ser, toda mi alegría Molido en que gira mi ser, tu amor y mi vida Venle Mi amante niña, mi compañera Si, quisiera contarle al mundo lo que es tenerte la noche entera Mi amante niña, oye Mi compañera Y recorre tus caminos, tu vientre fino, tu piel de seda Mi amante niña, mi compañera Razón de mi vida y mi ser, oye Mi compañera Mi amante niña, mi compañera Si alguna vez yo te hago daño Compréndeme mi amante niña Mi amante niña, mi compañera Ser tan dichoso me da vergüenza Entonces lloro en silencio Mi amante niña, mi compañera Apriétame y bésame y quédeme Mi amante niña, muñequita linda Venle Venle Ven leva A Venle V Venle Venle Gracias.